¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago? ¿Lo tiro? Dale a la Q Lo he tirado Vale, ahí lo tienes Ahí está, me ha desmuteado Hay que seguirle, ¿no? Gente, yo esto no lo he hecho nunca, ¿vale? Yo esto no lo he hecho nunca Y creo que hay que seguir una bola o algo así Para llegar hasta el portal E ir así a la dragona, ¿vale? O sea, mírase con... Con tridente Pues bueno, lo que estaba diciendo Es un servidor que tengo para mis miembros de YouTube Mis suscriptores de Twitch Por lo cual, si os interesa entrar Os apetece Ahí va Pues eso Que venid al Discord Que lo tendréis en la descripción Y hablamos por allí, ¿vale? Es un servidor premium, evidentemente Y es vanilla 1.64.... No, perdón 1.16.4, ¿vale? Tenemos algunos plugins Pero nada más Por ahora estamos creando nuestras bases Estamos fijando, pues, las bases del servidor De la economía Porque hay plugins de economía Tenemos trabajos Yo, por ejemplo, soy minero Eh... Luego vamos a poner tiendas Tenemos un... Un plugin de protección Para que la gente no pueda ver tus cofres Ni robarte, ni esas cosas Qué guay esto, ¿no? A ver... ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¿Cuántas necesitará? Bueno, si necesitan algo Me lo piden Espérate, se lo digo Algunas ya puestas Oye, Jarecito Si se te acaban Y necesitan, me lo dices Y te las paso No, no, no Tengo dos, tranquilo Ah, vale, vale Ojo, ojo Los... La trampilla Pues eso Que estoy en Discord con ellos Y estamos guiando a nuestros compañeritos ¿Vale? Que han querido todos apuntarse al evento Y estoy aquí de espectador Meramente Viendo la situación Mira Parece la compañía del anillo Pero en masa, ¿eh? ¿Cuántos somos conectados? Uno, dos... Uy, espérate Que no tengo a... No tengo a... A este hombre Team Join Miembro Arclike ¿Vale? Vale Todos miembros Perfecto Tengo que poner Con el Luke Perms Que salgan los perfijos en el chat Ya lo haré también ¿Vale? Nos va a quedar un server muy bonito Mi idea es Desde un principio Que cada persona O cada grupo de personas Si eres un... Si eres un grupo de amigos Que por ejemplo Ya entró un chico Vfenix Que me está ayudando también Con temas del server El plugin y tal Que trajo a sus amigos Trajo como a cuatro amigos ¿Sabes? Y me imagino que todos Están en un sitio Asentados Con sus bases Sus cosas Entonces mi idea era Que cada quien se expanda Por donde quiere ¿Vale? Por donde quiera Os voy a poner ahora mismo Voy a meter un corte aquí Y os voy a mostrar Una de las bases De uno de ellos De Maquiavelo ¿Vale? Os vais a reír El bueno de Maquiavelo Míralo El Maquiavelo con su oveja Puto psicópata Espérate Dime Las cortes De tu oveja De tu oveja Maki Quiero que la veáis ¿Vale? Quiero que veáis La oveja de este señor Porque ha hecho Una oveja gigante Que os vais a mear ¿Vale? Es buenísimo A ver El día me las pone tu oveja A ver si me la da Tío Este hombre va a todos lados Con su oveja ¿Eh? Mira aquí En su balsita Pavela, hombre 901 900 Vale Vale Barra TP 900 100 1 Mira Mira de esto Señores Mira de esto Lo que ha hecho Este psicópata Mira de esto Este psicópata ¿Cuántos somos conectados? Bueno, sé Unos cuantos Mira de esto Gente Aquí en el bioma De hielo Ha quedado bonito En verdad Dios ¿Tiene un balconcito aquí? En plan papa Ah no Se ha dejado aquí Un andamio ¿No? Se lo va a quitar Vale, así Qué bonito ¿No? Está todo el rato Con las ovejas Va a todos partes Con unas ovejas Quiere hacer una así Pero en el nether ¿Sabes? El psicópata Qué guapo Está muy chulo Se lo ha currado No sé que por dentro Creo que está hueca Pero bueno Está bonita igual A ver ¿Se puede entrar por aquí? Sí Está hueca Oh Pero está muy bonito Mira con sus bloquecitos Aquí Su piedra luminosa Una camita aquí Está muy bien hecho Se lo ha currado Se lo ha currado ¿Ha necesitado? ¿Cuánta lana era? No me acuerdo Pero una locura Pero bueno Quería hacer un paréntesis En este vídeo Para mostraros esto ¿Vale? Por donde vine Y ahora vamos a hacer El evento De la dragona ¿Vale? Ahora vamos a Lend A matar a la dragona Primera vez en mi vida Que mató a la dragona Por cierto No me deja bajar Pelotudo Bueno, da igual Venga, corto Y os veo allí ¿Vale? Vale, habéis visto, ¿no? Entonces mi idea es esa Mi idea es que cada persona Haga su base En una parte del mundo De Minecraft Yo la tengo en un sitio Tengo una isla flotante Luego la Bueno, os la puedo enseñar En otro vídeo Otro vídeo quiero hacer Mostrando las bases De cada uno ¿Vale? Y luego pues A más adelante Quiero hacer eventos De PvP Quiero hacer mundos De aventura Quiero hacer desafíos Quiero hacer retos Y recompensar con objetos Y recompensar con objetos Customs Quiero también cosas Personalizadas Que quiero crear Con ciertos plugins Y demás Y crear un server Bastante guapo Gente A ver Vale Ah, lo vuelve a recoger Vale Entonces nos puede caer Un server bastante divertido Yo soy muy novato En Minecraft Bastante novato ¿Vale? Bastante, bastante novatín Pero es muy divertido Mira, aquí hemos encontrado Una base de alguien ¿Esto de quién es? Un invernadero, ¿no? Qué bonito, coño Ahí está la perla Esto será de alguien, ¿no? Pues está aquí en medio Está en medio de la nada Y no hay ninguna casa cerca, ¿no? Parada para el bocat ¿De quién será esto? Entonces, ¿veis? Estamos por el mundo Y nos encontramos bases Y... Y casas de la gente Y tal Entonces va a quedar muy chulo, tío Ahora vamos a por el dragón Y ya a partir de ahí Buscaremos cada una Nuestras elitras Las alitas y tal Yo, por ejemplo Yo ahora mismo estoy en creativo Pero no estoy haciendo nada en creativo Estoy en creativo Básicamente, pues, para ir arriba Y grabar, ¿sabes? Con perspectiva Y que quede bonito Pero, vamos Que ni me doy objetos Ni doy objetos a nadie Ni estoy construyendo nada en creativo Cosa que estaba haciendo Hace meses En mis streams y demás Me ponía a construir En creativo Pero no, tío En survival Es mucho más divertido Encontrate tus propios materiales Y tal Es infinitamente mejor Falta gente por aquí, ¿no? ¿Un chat? Espérate, Maquia Ah, es aquí Ah, es que yo Yo seguí para adelante Vale, es aquí ¿Es aquí el templo? ¿Hemos llegado al templo? ¡No, puta madre! Se ha muerto ¿Quién se ha muerto? Se ha muerto la oveja ¿Por qué no le faunean el estronjo? Se te ha muerto la oveja ¿Cómo se te ha muerto la oveja, enfermo? Pues es que En vez de cruzar el puente En la muy pendeja Se tiró y estaba colgando Eres bobo ¿Escuchas aquí el templo? No, no Ah, vale He fauneado una oveja en el estronjo, por favor ¿Cómo hago eso? Con un huevo de oveja Ah, vale, vale A ver, un momento ¿Eh? Y una cosa Y dame una Oveja Una etiqueta Algo más, Maquiavelo ¿Quieres también mi billetera? Bueno, también A ver, bueno Yo estoy menos 260 mil 190 y tantos ¿Tengo TP? Sí, hazle TP y dale Las cosas Vale, TP Claro, cuando llegue un salto el estronjo Yo llevo potes, la verdad Hostia, yo no me coge las potes El Maquipollo Toma, Maquipollo ¿Dónde estás? Toma Da igual La etiqueta Y huevito de oveja, ¿vale? Sí Ya llevo de fuerza Vale Le voy a meter hasta el espado Al dron Oye Y esta parada, ¿por qué? Pues para pararme Ah, vale Seguimos ya, ¿no? Sí Let's go Vale, me he vuelto a mutear Seguimos Let's go Qué divertido, tío Esto es toda una aventura Entonces, lo que queremos hacer también En un futuro Es hacer un centro neurálgico En el spawn ¿Vale? Queremos hacer un centro Donde cada quien Más adelante ponga Una tienda Porque queremos hacer economía Tenemos plugins de economía Que generan dinero Tú cuando con tus trabajos ¿Vale? Picando piedras Si eres minero Picando piedras Recursos, etcétera Y también te puso un plugin De sueldo Cada quien te da dinero Entonces, cuando tengamos Todo eso bien configurado Cada quien podrá poner una tienda En el spawn Y podrá vender lo que quiera Tú puedes vender, por ejemplo Picos de diamante Puedes vender diamantes Puedes vender litras Puedes vender lo que tú quieras Más adelante ¿Vale? Eso va a quedar muy guay Ojo Estamos todos Bueno, si se queda alguien atrás Que me escriba ¿Pero cómo te trae comida? Vale Se va a quedar muy guay, tío Esto es un proyecto de futuro Que puede estar muy, muy Muy chachi, tío Hasta que llegue Hightail ¿Sabes? A ver el ojo Vale Hubiera sido más chido Todos a caballo La verdad que todos a caballo Hubiera quedado muy guapo En plan El señor de los anillos Y ponga musiquita de fondo ¿Sabes? Taranán 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 Opa Se va a matar Vale Cúbreme de diamantes Hombre No sé si la música El señor de los anillos Tendrá copyright Así que os la canto yo Taranán Taranán Bueno, otra cosa El servidor es ilimitado Puede entrar 9.999 personas ¿Vale? 9.999 personas Hay RAM ilimitada El servidor es la hostia ¿Vale? Es un servidor francés Que me encontré por internet Buscando Y... La verdad que es muy, muy, muy contento, tío Ojo, ¿va a estar bajo el agua? ¿Puede estar bajo el agua? ¿Puede estar bajo el agua? Sí Hostias Puedes poner en cualquier sitio Ahí está ¿Hasta aquí? Aquí, ¿dónde está Hardest? Tú que os ahogáis Ah, no sé hablar Os ahogáis Ah, no, 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 no Vamos para allá Yo no me ahogo Yo tengo... El tridente No... ¿Dónde está? Respiración, acuérdate Más para allá No sé, yo estoy saliendo a alguien Llamado Dagami Se mete para abajo Aquí ya No muráis Vale, yo me muteo Y espero un poquito A ver qué me dicen Es de nuevo, ¿eh? ¡Uy! Creo que me perdí Espérate TP Yuyumi Herier ¿Es aquí? ¿Es aquí entonces? 190, 1380 ¿Me he muteado al poner el menos 600? ¿1300 cuánto? 80 Vale, ya pues ¿Dónde está? Yo estoy aquí rodeado de gente ¿Dónde está? Yo estoy aquí rodeado de gente Hemos puesto las coordenadas ¿Habéis entrado ya? Espérate, ¿habéis entrado ya? Sí que se ha hablado Estamos esperando en el desierto Para que venga En el desierto Déjame tirar un... No se han metido ya, ¿eh? Yo es que me he perdido ¡Ah! ¿Quién me ha pegado? A ver, yo estoy... Yo... Ah, es arriba, ¿no? Es en la superficie En la superficie, ¿no? Ah, sí No en la superficie Pero que no está debajo del agua Me refiero Ah, vale, vale, vale Da camión en contra ya, ¿eh? Mónica Es que... Dime Vale, ya está Es que... Yo tiré para abajo también Hay cuanta gente ahí abajo Estarán subiendo, estarán subiendo Espero que estén subiendo, ¿eh? Que no se ahoguen Eso hay ahí abajo, tío Esperad, esperad Que aún hay gente abajo, ¿eh? Pero es que, tío Porque no esperan, colega Esto es un ahogado de estos, ¿no? Esto es un dronet Pero, chicos, subid Ojo espía ¿Eso qué es? Sigue un ojo de Ender Va, están subiendo, ¿no? Vale Están subiendo, creo ¿What? ¿Dónde están? Ah, locos ¿Están bajo tierra? ¿Están todos bajo tierra? Vamos a encontrarle Escucha, ¿dónde estáis, tío? Mira, solo tiene una, Valero ¿Ve? Ya estamos Hostia puta Solo tiene un puto ojo Eh, Maquiavelo tenía, ¿eh? Yo tengo uno Sí, tengo dos Tengo dos Oye, oye Espera, espera, espera ¿Dónde estáis, tío? En el portal ¿Pero qué portal? ¿No estabais en la superficie? Hemos bajado al portal Es que como Ya lo encontraron Y la gente, pues Empezó a desperdicarse Pues Decidimos ayer Yo estoy perdido, ¿eh? Hazte TP a nosotros, coño Claro Vale, voy TP Herier Vale Ok Alguien Espérate Alguien quiere TP Me he perdido, loco Es aquí, ¿no? Por ahí viene gente Ah, es como un templo, ¿no? Esto es como un templo submarino Escucha, esto es como un templo submarino, ¿no? No, es Bueno, bajo la tierra, sí Es que entero un hall Es que entero lo ha dejado primero Va, aquí está Yoyumi ¿Dónde va Yoyumi? Ha morido Ha sonado un creeper Se te escapa, se te escapa la oveja No, Gertrudis Gertrudis Tanta gente Tanta gente No es fácil No es fácil Aquí vienen más, ¿no? Ahí vienen Let's go Ahí está Ahí vienen los demás Perfecto Aquí Y por aquí viene gente También, ¿no? Vale Valero Vale, Amechi Yoyumi Estamos todos, ¿no? Estamos todos, ¿no? Sí, entra tú, Valero Que entre Herier Y que luego entre Valero Y Valero hace la cosa esa Vale Es que dede por el chat Es que dede por el chat Porque si no van a meterse todos y... Hasta que... Hasta que aviséis Entro yo primero Bueno, que entre Herier Que entre Herier Que entre Herier Que entre Herier Y que luego entras tú Que entre Herier Que entre Herier Y que nos diga si... Si es plan... Está a leer el libro O está en un sitio Vale Ya verás que... Nos volveremos todos locos ¿Hay que ponerlo en orden? ¿Tienes que poner las perlas en orden? Bueno, pero tiene razón Lo de la cama, ¿eh? ¿Para qué? Antes sí, ahora no sé Ah, yo no muero Yo no muero Ah, pero está ¿Entro ya? Estoy bajo Thor Estoy encerrado en algo, ¿eh? Ah, pues estás en la... En la plataforma, creo Sí, que entren, que entren Vamos Vale, aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos Ender Dragon No, Ender Dragon Vale, que se los murfeen ellos, ¿eh? Yo quiero verlo, yo quiero verlo ¡Qué guapo, tío! Vaga por el... ¿Cómo era? La gema bajo la montaña Ostias ¡Qué épico! Me ha quedado conseguido el logro ¿Se acabó? ¿Cómo que se acabó? ¿Qué es eso? Ah, atraviesa un portal Bueno ¿La dragona? ¡Coño! ¿Quién llegó ahí arriba ya? Esto es valero, ¿no? Ah, hay que romper los obeliscos Hay que romper esos obeliscos, ¿no? Y luego matas al dragón Toma Claro que claro Con los Enderman ahí molestando Tendrá que haya sido asesinado por un Enderman Uno menos Le hago temer Le hago temer Le hago temer Draket Hostias, que alto está, ¿no? Hostias, pero tiene un montón de vida Los Enderman no dejan de salir, ¿no? Hostia, que guapada, tío Vamos a quitar esto, ¿eh? Así Claro, pero A ver ¿Han roto todo? ¿Han roto todo ya? Qué rápido lo han hecho, ¿no? Qué rápido lo han hecho, tío Se está muriendo ya Se muere, se muere, se muere el Raid Boss ¡No lo han matado! Dagami se ha quedado con el dobro Libera el End ¡Wow! ¡Qué épico, coño! ¡Woohoo! ¿Y ahora qué? Yo no he cogido ni nada Yo no he cogido nada ¡Punto lo Hermes, eh! ¡Ertrudis! ¿Qué soltaba el dragón? El huevo ¿Para quién el huevo? Para mí Para el Fajario ¿Quién se lo ha quedado? ¿Qué del Fajar? ¿Quién? Es que no escucho con los putos Enderman, coño ¿Qué tal el volumen? ¿Qué tal de vivir? Porque nadie lo coja Coger el huevo ¿Qué? ¿Qué cae? ¿No? ¡Juyumi! ¡Juyumi! ¡Juyumi, lo tienes! ¡Lol! Pues me lo quedo yo, ¿no? Sí Espérate ¿Qué se lo queda él? No se pica No se pica, eh ¿Y cómo se coge? Eh, va a caerse al portal Dale No No Con Con un chorcha debajo Con un piscón Ahí sí tienes que dar un clip para que se vaya a otro lado Ah, pues sí Ah, pues sí Ah, pues sí Pero si no tienen cabronados los Enderman Aquí está, aquí Aquí está, aquí ¿Dónde está? Debajo, debajo Deja 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 Y ponle una torcha Y ponle una torcha Y ahora pica ¡Joder! 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 A ver, que me explique uno que no entiendo qué hay que hacer Mira, que hay weis Toma ¿Quién se me ha quedado? Toma, toma, toma ¿No estás? ¡Ahí, grande! Objetivo conseguido La nueva generación Eh, déjamelo, déjamelo No No, no quiero ¿Pas el logro? No Te he dejado mi cliente Me lo debe Bueno, vale ¡Me está siguiendo mucha gente! ¡Dejadme en paz! Gertrudis Ya vas para el... Vas para el lobby world otra vez Espero encontrarnos en ahí Luego os lo paso, luego os lo paso Que hay mucha gente siguiéndome Vale, vale, sí, mejor Venga Hostia, pues... Espera un momento ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo todo el mundo se va a su casa? En City No sé si casa dice Las elitras Ah, vale, vale, vale Ya está Ok Bueno, pues esto ya está, gente Bastante guapo, ¿no? Yo no entiendo ni puta idea Que había que hacer con el dragón Ni con el huevo, ni nada O sea, ahora dicen End City No entiendo nada Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Esto qué es, gente? Otro Enderman Me muero ¿Esto qué es, Valero? Río, ponte agua en el suelo ¿Que no tengo agua? ¿Qué es esta cosa, Valero? ¿Qué es esta cosa, Valero? Estate quieto Río, poño, estate quieto Dejo de matar un par de Endermans A ver si me dan este Ender Pearl Río, estate quieto Qué pesado Vétete en el agua Lo intento, lo intento ¿Quieres darme una Ender Pearl, hijo de puta? ¿Esto qué es? Tiene que tener una perla de Ender Ah, vale ¡Uy, me caí! Ah, no Espera, voy a matar a un Enderman Estoy increativo Ahora no hay Enderman Mónica, toma Pone por el cat Que solo una litra por persona Ya lo saben, ya lo saben Yo tengo Ender Pearl A ver, a ver, te ocupo Es que ahora sí que es la plataforma O sea, que no entren dos de golpe ¡Ahí va! Qué puto troll Joder Hay más portales, ¿no? ¿Pero quién me pega? Joder ¿Cómo lo arreglo? No lo sé ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿He roto el cristal este? No sé No me jodas ¿Puedo ponerlo en creativo, no? No ¿Pero qué has hecho? ¿Le da un click? Tiene que haber más Tiene que haber más Sí, claro Creo que sí que Sí Pero hay que poner más Cuanto más matas al dragón O sea, hay que quemar otro dragón Hostia, la herida Es que nadie me explica nada, tío Es que no te entiendes Es que hay que explicarte las cosas 15 veces Para que las entiendas ¿Puedo spammear al dragón otra vez? Sí ¿Cómo lo hago? Mira, eh... Tienes que tener un... Negativo Sí Que se llama Cristal de Lend o algo así A ver A ver Si no sabes las cosas No te puedes dejar tocar Cristal de Lend ¿Qué hago? Porque te pones a pegarle por otra Eh, saca, saca ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es? ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con él? No, pero ¿dónde estás? Hay que poner cuatro, eh No, ¿qué haces? ¿En dónde? ¿En dónde? No, pero... ¿Es un troll? Creo que era aquí, ¿no? En el medio, una, una... Sí, en el medio, son cuatro Yo voy a mear ¿Qué es el medio? Medio de cada lado, aquí Vale, vale A ver, quita aquella ¿Ahí? No lo esperes, no lo esperes Aquí otro Creo que era así Sí ¿Así? Sí, así, así, ahora, ahora Está siendo malo, ¿no? Sí, sí, sí Ahora vengo Eh, pero que ya... Ya lo hemos podoneado Bueno... Me sigue ando Pues, pues... ¡Mete esto debajo de la tierra, Monika! ¡Corre! Hostia, hay que matar a otro dragón ¡Ja, ja, ja! Estoy retrasado Bueno, yo lo dejo por aquí, chicos Eh... Espérate, o vemos cómo lo hacen Qué guapo, ¿no? Se acabó de nuevo Vuelve a invocar al ender dragón Ah, vale, pues hay que matar a otro dragón Hostia, como le he liado, ¿no? Esta vez ayudo, esta vez ayudo en creativo Cristal de lente Es que le he dado click y lo he roto Soy retrasado, ¿sabes? Esto es por romperlo yo así En plan... No, no Bueno, esto se los murfea Valero un momento Bueno, yo lo dejo por aquí Que estos hagan su épica Chicos, de nuevo Os repito, si queréis uniros al servidor Entrad al Discord y me lo decís, ¿vale? Eh... Simplemente con haceros miembros del canal O... Suscriptor de Twitch Me lo decís por Discord Eh, Gerir, me he hecho suscriptor No sé cuándo, tal Dame acceso, tal Yo os pongo en whitelist Os doy el server Y las directrices que tengáis que saber Y ya está Esto es IndieCraft, ¿vale? Vamos a seguir evolucionando Voy a seguir trayendo videos Eh... De este juego Porque nos va a quedar un server genial Nada, espero que os haya gustado Y próximamente traer un video De todas las bases De los miembros del canal actuales, ¿vale? Nada, chicos, nos vemos Chaito